La mayoría no sabía nadar, trataban de alcanzar las vultas, pero los primeros en alcanzar las vultas empujaban a cualquiera que tratara de acerrarse a ellas. La mayoría no sabía nadar, trataban de alcanzar las vultas. La mayoría no sabía nadar, trataban de alcanzar las vultas. La mayoría no sabía nadar, trataban de alcanzar las vultas. ¡Gracias!